hola buenas a todos estamos por aquí en un vídeo bastante rápido sobre la actualización 1.35 que os vengo a decir porque al principio no iba a hacer vídeo pero como sé que muchos me vais a preguntar sobre esto ya que hago vídeos de todas las actualizaciones de tanto modo de warfare 3 como modo de warfare 2 han puesto la 1.35 hoy día 8 de diciembre pero es una actualización que han puesto rápido en menos de dos días tras la 1.34 para solucionar errores que habían graves en el online de modo de mostrar tres por lo que esta actualización no hace absolutamente nada en modo de mostrar dos si queréis saber cómo está el estado actual del multijugador pantalla dividida partidas privadas local y demás es lo mismo que hace dos días en la actualización 1.34 así que si no lo habéis visto es interesa pues lo tenéis por el canal si me acuerdo lo dejaré en un comentario fijado de este vídeo y nada esperemos que con la próxima actualización con la 1.36 que ya será como mínimo en la semana que viene el miércoles sigan haciendo algunas cosas con modo warfare 2 ya os dije que con la 1.34 habían hecho muy poco o casi nada directamente pero bueno como sigue teniendo bastante apoyo esos vídeos y veo que os siguen interesando pues los seguiré trayendo igual que este o resulte útil la información como siempre muchísimas gracias por todo el apoyo y hasta la próxima